El viceconsejero de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias se reunía hoy con el presidente del Cabildo Insular y los alcaldes de La Gomera con el objetivo de mantener una sesión de seguimiento de los proyectos que se desarrollan en la isla a cargo del Fondo FEDECAN. Pues estamos manteniendo una reunión muy constructiva con alcaldes, interventores, con el presidente del Cabildo, dando un repaso a las iniciativas de FEDECAN que tenemos para 2016 y siguiente. Como sabemos tenemos un programa de inversión a 10 años en la isla, centrados en proyectos de innovación, en proyectos de infraestructura y en políticas de empleabilidad. Creo que es un programa muy completo para la isla y bueno pues estamos ya ahora también en una fase más técnica de ver cómo se materializa esta justificación, cómo aterrizamos todos estos proyectos en un documento de trabajo que sea útil y que nos permita seguir y aprovechar al máximo los recursos del FEDECAN en la isla de La Gomera. Bueno, yo creo que ya el Fondo de Desarrollo para Canarias en cada una de las islas está dando un paso más. ¿Cuál es el paso? Pues ver cuáles son los documentos técnicos que se requieren en los ámbitos municipales, en el ámbito insular para atender los proyectos y las acciones que están en el programa que nos hemos planteado. De tal forma que justifiquemos los 12 y pico millones del año 2016 más la anualidad de 2017 que saben que todos ellos suman para la isla de La Gomera en torno a 19 millones y medio de euros. Y hoy es una reunión técnica pero muy fructífera porque los interventores o secretarios interventores de los ayuntamientos con los del cabildo más los de la comunidad autónoma están respondiendo a las dudas y clarificando los procedimientos para de aquí al 31 del próximo mes tener las certificaciones ya y los pagos realizados y justificarlo antes de finales de octubre. Gracias por ver el video.